Música 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 Nos acompaña en la mesa principal el Dr. José Saúl Trujillo González, Vice-Rector de Investigación de Isabeleta. La doctora Luterina Milagrano, decana de la Facultad de Derecho. Música Y los conferenciantes invitados, el Dr. Leonardo García Garamillo y Eduardo López Médicos. Invite entonces a la doctora Lucerena Milagrano a realizar disposición de escudos a los conferenciantes, el Dr. Leonardo García Garamillo y Eduardo López Médicos. Acto simbólico porque ustedes también hacen parte de mi examen. Gracias. 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 por la invitación, y a ustedes, queridos colegas, estudiantes, estudiantes, por la presidencia de esta mañana, me han pedido un día algo sobre neoconstitucionalismo, y en su momento nos recordamos que en el próximo día hablamos sobre la Constitución y con ellas neoconstitucionalismo y un concepto de paz en Colombia, la organización entre constitucional y paz. Entonces voy a tratar de hacer algo brevemente, pero no voy a durar un grano más de 30 o 35 minutos, y voy a hacer la charla de dos grandes dosis. En primer lugar voy a tratar de ofrecerles cuál es el fin, a grandes rasgos, cuál es el concepto que creo explica mejor eso que se llama neoconstitucionalismo, y lo voy a hacer porque no lo ponemos 15, 20 minutos, y luego quiero que revisemos brevemente el debate que permite el neoconstitucionalismo sobre la paz en Colombia, entonces en este debate que hay un informe de artículo 60 y transitorio, para hacer solo un ejemplo, una instancia de cómo esta nueva construcción constitucional tiene una influencia de debates políticos en el país. Entonces yo arrancaría por decir esto, y especialmente a los colegas que los estudiantes, yo diría que estamos en una época de cambio cultural sobre qué es el derecho, sobre qué son las normas. Yo creo que la mejor explicación de qué es el constitucionalismo tiene que ver con un cambio cultural que el concepto de normas y de normas jurídicas, que lo va a tratar de explicar más bien en clave cultural. Leonardo en su conferencia lo escribió como un movimiento transnacional con cascaras normativas y procesos de internaudación y práctica de algunas decisiones frente a otras. Creo que esa es una explicación plausible que yo mismo pues comparto y a veces me trataba de explicar en algunos artículos y libros. Hoy les quiero ofrecer una especie de relación más cultural sobre qué es una norma y por qué hay un relativo cambio en el concepto social de norma. Y ese cambio está muy relacionado con cosas que llamamos neoconstitucionalistas. Entonces, en primer lugar, quiero mostrar, este es YouTube, este es un comercial que ustedes recuerden, no tenemos audio. Ustedes tratan de suplementar, espero que no estén la propaganda, tratan de suplementar el audio. Es una campaña del Fondo Nacional, del Fondo Vial Nacional. y en primer lugar el Fondo Nacional de No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 los dos médicos respecto de salud, entonces ese es el pacto fundamental de las responsabilidades éticas que ustedes tienen como profesionales del derecho, los ciudadanos con frecuencia no son, digamos, en el semáforo nuevo ellos tienen que tomar decisiones frente a la norma, pero en decisiones sobre cómo crear una sociedad, decidirla, con frecuencia siguiente es el consejo que eran los trabajados, no toman decisiones directamente frente a la norma, sino que están intermediadas por el consejo profesional, un poco lo mismo la diferencia entre la IPA y una de los carcinomas, en un IPA lo nosotros tratamos, en la de los carcinomas usualmente somos seguidores más o menos estrictos de las recomendaciones del médico, este es el primer concepto de la norma, vamos a la segunda, esta es una intersección de un sitio de la norma, se llama Trachten, y quiero que la miren con muchas gracias, es una intersección, una intersección bastante ocupada, este es otro porque también en el trabajo ahí pero se ve como una intersección, una transmisión de ciencia Gracias. 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 y para y 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 tratamientos o cirugías no post, tendría un efecto regresivo y no necesariamente un efecto redistrictivo. Pues eso fue lo que me preguntaron, que tratara de definir qué es neoconstitucionalismo y digamos, concluido nuevamente, neoconstitucionalismo, queridos colegas y especialmente los más jóvenes, es esta capacidad. Los lejos tienen una idea muy fuerte, los lejos, es decir, nuestros clientes, tienen una idea muy fuerte de que derechos son reglas. Y nosotros tenemos al mismo tiempo que acompañarnos en ver esta especie de estructura dual que tiene el derecho. El derecho son reglas, pero son también espacios de discusión sobre la justicia básica de los reglas. Entonces, gran parte del trabajo pedagógico que hacemos a los abogados es abrirle estos espacios de discusión a los ciudadanos, porque con frecuencia somos nosotros los que llevamos a los ciudadanos a estos espacios de discusión constitucional. La segunda moralidad que yo les quisiera dejar de este estudio, de esta conferencia es esta, y es, cuando desabimos los espacios de discusión constitucional, tienen que ser espacios responsables. Y la responsabilidad implica varias cosas. Que tiene que haber centrado una fidelidad de base con el contenido de las normas. No se trata simplemente de posiciones anarquistas o contra sistema, sino se trata de ciudadanos que, primero más que respetan las normas, pero acuden los mecanismos institucionales donde se puede sustituir su justicia básica. Y esto es muy importante porque contrasta mucho con los mecanismos de discusión social que se construyeron a partir de los años 60 y 70 del movimiento social, que tienen otra teoría social de base. Entonces, el hombre nuevo, Camilo Torres, como representante del hombre nuevo, construyó una idea de que el buen ciudadano iba a ser el que luchaba brutalmente contra el binomio Estado-Derecho que generaba represión social. El buen ciudadano cultural no es un bobo que crea que el derecho es bueno para ser, sino que es una persona que tiene espacios para la discusión del derecho, pero que entiende al mismo tiempo que una especie de posición antisistema o una teoría holística marxista que piensa que el derecho es esencialmente regresivo o subordinador, es una teoría excesiva. Entonces, la segunda conclusión es que los abogados tenemos la responsabilidad de guiar a los estudiantes en el espacio de discusión constitucional y al mismo tiempo evitar lo que los economistas llaman el abuso moral. El abuso moral es que este recurso democrático tan importante que es poder desafiar las normas de sede constitucional no sea capturado por los poderosos de siempre o sea abusado en contra de las funciones legítimas que todavía siguen teniendo las ruedas como forma de coordinación social. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos